Es la condonación del 100% de las multas y de los recargos, multas y recargos para placas y tarjetas de circulación, así como los recargos de licencia. Ok. ¿Tienen alguna estadística o cifras de lo recaudado hasta este momento? ¿Cuántas personas han acudido? ¿Cómo estuvo la respuesta de la ciudadanía y demás? Sí, mira, hemos tenido una respuesta del padrón que más o menos consideramos vigente. Andamos con un 50%. Un 50% de lo que se ha recaudado de los autos. Ahora sí que todos los autos, ¿no? Es el padrón que tenemos. Estamos hablando de... Un 50%, sí. A nivel estado, ¿verdad? Sí, a nivel... Bueno, a nivel... Sí, más o menos andamos en lo mismo a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Ok, perfecto. Sí, hemos tenido respuesta en estos últimos dos meses. Se ha alcanzado a recuperar un poco. Ayudó mucho el decreto emitido por el gobernador en apoyo a la ciudadanía después de haber tenido... Bueno, puede estar en esta contingencia del COVID. Sí, nos ha ayudado mucho en este decreto. Entonces, a recuperar un poco con la recaudación, ¿no? Entonces, pues invitar a la ciudadanía que aproveche. La verdad, vale la pena estos descuentos. Lo que sí, y hago una invitación a la ciudadanía, que no caigan en los fraudes que están habiendo para que... Con decirles que les hagan los trámites que pagan en OXXO. Todo esto son prácticas fraudulentas. ¿Les ha tocado algún caso en el que hayan engañado a alguna persona? Sí, bueno, de hecho viene gente con un pago en OXXO, con nombres de personas, de que hicieron el trámite, que les iban a entregar, y pues que no. Entonces, todo eso son prácticas. La única dependencia que pueden emitir las placas, tanto las placas como las licencias de recaudación de rentas del Estado. Es la única permitida por la Secretaría de Hacienda. Ok. Muy bien, pues buena observación. Y hay otro tema también que nos gustaría preguntarle, no sé si tienen el dato o cómo lo están viendo ustedes, la rapidez de la atención. Es decir, con el tema de la pandemia, muchas personas pues tienen que programar con antelación sus visitas a recaudación, a agendarse a través en línea o hacer largas filas afuera. Es un poco lento el proceso y también algunos trámites pues implican obviamente la licencia vigente y demás. Y eso también retrasa un poco los trámites, ¿no? No sé cómo lo están viendo eso. Sí, bueno, para la licencia sí es recomendable que hagan la cita a través del portal de internet del gobierno del Estado, que es www.california.gov.mx. Hagan sus citas. Es lo más recomendable para las personas que están afuera. Así que cada día, de acuerdo a la programación que tenemos en las citas, se le da un número de atención a la gente que está afuera. Entonces, sobre eso, más o menos de acuerdo a la capacidad que tenemos de atención, ¿no? Quisiéramos atender a todos, pero pues lo recomendable es respetar los lineamientos sanitarios, ¿no? De acuerdo aquí a la contingencia. Con respecto a este punto, en estas dos semanas se extendió el horario hasta las 5 de la tarde. Entonces, yo le recomiendo a la ciudadanía que venga un poco más tarde para poder hacer estos trámites. La mañana se está juntando mucha gente y en las tardes se baja esta afluencia. Entonces, ahora sí que se distribuya un poco en el horario, ¿no? Para que se pueda atender lo más que pueda la ciudadanía, ¿no? En cuestión de las tarjetas de circulación o las revalidaciones, es una espera mínima. Realmente no hay muchas filas para eso, ¿no? Es rápida la atención. A veces no hay gente, pasan directo al banco y pagan, ¿no? Entonces, por ese lado de las revalidaciones, no hay nada, prácticamente nada de fila. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias y vamos a hacer extensivo esta información al público para que, pues, aprovechen, ¿no? Y entre más rápido vayan, mejor. Perfecto. Claro que sí, pues muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, saludos. Hasta luego, saludos. Gracias. 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 Gracias.